La sede de Pachacútica acudieron los legisladores del movimiento indígena, los rebeldes y los otros se quieren reconciliar, sin embargo no dan su brazo a torcer. Es más, cada grupo pone sus ideas sobre la mesa sin chance a negociación. Seguimos nosotros manteniéndonos que hay que haber una evaluación de parte de todos los asambleístas y también de igual manera desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso no es negociable, entonces. Eso no es negociable. No estamos en contra de la comisión. Lo que no estamos de acuerdo es en la forma que pretenden hacerlo. Y es que critican que la comisión de evaluación sea para revisar las decisiones que se han tomado sobre la derogatoria a las reformas tributarias y señalan a los correístas. ¿Quiénes dieron paso a la ley tributaria? ¿Acaso no fue el correísmo? Hay 18 millones de ecuatorianos que vieron con sus propios ojos la traición del correísmo. Ahora andan buscando pretextos que dicen que no se cumple con la agenda. ¿Para qué? Para desarticular esa conformación de la Asamblea, para tener una nueva mayoría. Sin embargo, los rebeldes insistirán en la comisión este miércoles en la sesión plenaria que ya ha sido convocada en horas de la tarde. Pues según Pazmiño, tienen la mayoría e incluso siguen captando más votos para que se haga realidad esa evaluación. Tenemos 72 votos, 72 votos con los rebeldes en las alianzas, el Partido Social Cristiano, tenemos UNES y estamos nosotros teniendo el apoyo también y que se van a integrar algunos independientes. Han dicho que existen mayorías, nosotros no hemos visto que existen mayorías en contra aún todavía, que ha sido intentos de conformar mayorías, pero no se han consolidado y por eso es que no han logrado conseguir el objetivo. El Consejo Político de Pachacútic tomará varias horas para definir una posición orgánica frente a esta crisis, ya sea reconciliándose o seguir unidos, pero no revueltos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.